¡Suscríbete al canal! 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 río de agua viva, río de agua viva hágase con el impaje en esta tarde y pase lo que pase Dios del cielo la gloria es tuya Dios mío alabar ese encuentro de tu vida y eres el grande dentro de todos los grandes y no hay otro como tú manifiesta tu gloria, toca los corazones en el nombre de Jesús y trae las almas a tu pie en esta tarde Dios mío que los que no te han conocido que te puedan conocer y puedan reconocer que solo tú Dios eres Dios y que no hay otro como tú aleluya el que tenga asiento se puede sentar quiero predicar con el tema entiende lo que lee santo sea Jesús ¿sabe algo mis amados? me llama la atención este pasaje bíblico ¿usted sabía que? fácilmente cualquiera tiene una Biblia en su casa santo sea Jesús hoy en día la palabra de Dios cualquiera la tiene porque aunque usted no tenga una Biblia en su casa pero esto está que fácilmente todo el que tiene un teléfono santo sea Jesús a menos que no sea un corrupto perverso empedernido tiene una Biblia en su teléfono santo sea Jesús y a veces aunque sean corruptos descargan la Biblia y la tienen ahí y la ley bendito sea el cuero de Dios pero yo me he dado cuenta que la Biblia no es tan solo leerla yo me voy más allá en un momento determinado Jesús corriendo a los escriba y los fariseo santo sea Jesús lo mandó a escudrillar las escrituras y cuando nosotros analizamos San Juan 5.39 dice escudriñar las escrituras porque a vosotros os parece que en ella está la vida externa santo sea Jesús oiga lo profundo que se fue Jesús digo escudriñar las escrituras porque a vosotros os parece que en ella está la vida externa santo sea Jesús ahora bien nosotros hemos leído la Biblia en el libro de Hecho santo sea Jesús cuando nosotros analizamos este capítulo del libro de los Hechos aquí pasó algo algo muy importante santo sea Jesús aquí hay una historia que llama mucho a la extensión bendito ser con él que dio cuando usted analiza las palabras de Dios la Biblia nos enseña que Felipe como evangelista santo sea Jesús y no tan solo como evangelista cuando usted analiza la historia de Felipe santo sea Jesús la Biblia dice que Felipe tenía cuatro hijas doncechas pero quien era la hija de Felipe la doncella dice las palabras de Dios que eran profetiza bendito ser con él de Dios entonces si Felipe como evangelista tenía cuatro hijas doncella y eran profetizas eso indica que Felipe y era evangelista en la calle y era evangelista en su casa alabando ser con él yo no sé si me puedes entender alabanza estaba intuyendo su familia en los caminos de Dios bendito ser con él de Dios porque esto es que nos manda la escritura a intuir nuestros hijos en los caminos de Dios ahora está pasando algo mis amados bendito ser con él de Dios cuando nosotros analizamos nos damos cuenta que este hombre Felipe aún como evangelista no era cualquier persona adora mi alma la gloria de Dios Felipe como evangelista donde él llegaba algo tenía que suceder algo tenía que pasar adora mi alma la gloria de Dios alabanza porque algo pasaba cuando nosotros analizamos la palabra de Dios nos damos cuenta que uno de los evangelistas que introdució el evangelio a Samaria fue Felipe bendito ser con él de Dios dice la palabra de Dios que llegó a Samaria y allí cuando llegó a Samaria allí predicaba el evangelio bendito ser con él de Dios pero que sucedió algo comenzó a suceder mientras él estaba en Samaria de tal manitud que los enfermos eran sanados los paralíticos se levantaban adora mi alma la gloria de Dios algo comenzó a ocurrir cuando él llegó a Samaria llegó un amigamiento cuando Felipe llegó a Samaria pero no fue porque llegó Felipe fue que el Dios de Felipe llegó a Samaria el Cristo de Felipe llegó a Samaria no era por Felipe sino por lo que pensaba Felipe adora mi alma la gloria de Dios de tal manitud que cuando usted lee la historia dice que había un brujo llamado Simón tenía todo el mundo confundido con su alta magia santo sea Jesús y cuando llegó Felipe las cosas cambiaron las cosas sucedieron porque comenzó a ocurrir milagros señales y prodigios de tal manitud que los enfermos eran sanados y aún el mismo brujo creyó entre comillas bendito ser con ellos de Dios pero yo no quiero hablar de lo que sucedió cuando el brujo creyó entre comillas bendito ser con ellos de Dios porque cuando analizamos la historia nunca hubo más arrepentimientos en los niños en el plujo alabado ser Señor nunca hubo más arrepentimientos en los niños en Simón ¿sabes por qué? porque después que llegó Juan llegó Pedro alabado ser Señor que le imponía la mano a la gente y la gente recibía el bautismo recibían las promesas eran llenos entonces a Simón el brujo se le fueron los ojos alabado ser con Dios de Dios le dijo véndeme de eso para que a cualquiera que yo le ponga la mano también reciba el problema es que esto no es para negocio adora mi arma a las glorias de Dios sea Cristo glorificado a Simón se le abrieron los ojos y quería hacer de esto un comercio bendito ser con Dios de Dios pero hay algo que yo quiero que tú entiendas Felipe sabía en quien había creído alabado ser Señor y cuando nosotros analizamos la historia de Felipe alabado ser con Dios de Dios algo que pasó en Felipe ¿sabe qué? alabado ser con Dios santo que Felipe también fue transpuesto así como a Elías lo transpuso el Espíritu Santo lo transpuso Dios en un momento determinado Felipe también lo transpuso el Espíritu era gente que estaba conectado adora mi arma a la gloria de Dios era gente que caminaba y Dios caminaba con ellos bendito ser con Dios de Dios era gente que andaba bajo una revelación bendito ser con Dios y el Espíritu le hablaba adora mi arma a la gloria de Dios y cuando el Espíritu le hablaba algo sucedía algo pasaba bendito ser el Señor pero aquí nosotros analizamos que Felipe en su ministerio va caminando y alcanza a ver un funcionario santo sea Jesús este funcionario venía de Garusalén a Doral y dice que este funcionario el lujo estaba sentado en su carro pero sentado en su carro estaba sobre todo su tesoro sobre todo lo que tenía bendito ser con Dios de Dios y algo que me llama la atención que este lujo mientras estaba en su carro la palabra de Dios dice que el vino a Doral analiza que el lujo no era cualquier cosa el lujo tenía la intención que servile a Dios alabanza y él no iba a adorar madre él no iba a adorar niñezco él iba a adorar a Dios adorar a mi arma a las glorias de Dios sea Cristo bonificado y por eso que usted ve que en un momento determinado bendito sea el poder de Dios Felipe cuando va pasando quien es que le habla a Felipe cuando Felipe alcanza a ver aquel lujo que está en su carro que está en su coche es el espíritu que le dice a Felipe acércate a ese coche acércate a ese carro alabado ser con Dios de Dios y Felipe conociendo la voz de Dios la voz del Espíritu Santo entonces Felipe se acercó al carro alabado ser con Dios de Dios se acercó al coche y cuando se acercó ahí estaba el lujo adora mi alma a la gloria a este Dios y la palabra de Dios nos enseña que el lujo estaba leyendo el rocho adora mi alma a la gloria a este Dios y cuando el lujo estaba leyendo estaba leyendo en el pasaje del cual habló Isaías cuando Isaías dijo como coriores fue llevado al gastanero alabado ser el Señor enmudeció y no abrió su boca delante de lo que nos tranquilaba bendito sea el conozco mira pero sabe que estaba pasando y es que el lujo estaba leyendo pero él no entendía lo que leía él no sabía de qué se trataba hace gente que lee la Biblia pero muchas veces no entiende muchas veces no tiene la interpretación adora mi alma a la gloria a este Dios pero algo estaba pasando en el lujo el lujo entendía que para entender esa escritura había que tener el Espíritu Santo adora mi alma a la gloria a este Dios ya Cristo glorificaba y por eso es que le damos con él dijo a Felipe y cómo podré saber si alguien no me enseña cuando Felipe le dijo pero entiende lo que lee el lujo dijo y cómo podré si alguien no me lo explica adora mi alma a la gloria a este Dios tenía que aparecer alguien lleno del Espíritu Santo tenía que aparecer alguien que conozca las escrituras tenía que aparecer alguien que conozca la historia adora mi alma a la gloria hay gente que te agarra un texto bíblico pero no te habla de la historia y la Biblia no es para usted agarrar un texto en Génesis y terminar en Apocalipsis y nunca hablar de lo que usted leyó santo sea Jesús que tiene que explicar bendito sea el Cordero Santo entonces estos son los que quería el oruco que se le explique bendito sea el Cordero entonces es aquí que Felipe como evangelista se acerca y comienza a hablarle de Jesús comienza a hablarle acerca de que se trataba esta historia porque eso era lo que quería conocer el oruco alabanza de que se trataba la historia porque el oruco quizá estaba leyendo pero no sabía no entendía nada alabanza el poder de Dios y como vamos a agarrar la Biblia y vamos a leer y no vamos a entender lo que dice la Biblia que dice la palabra de Dios si alguna está falta de sabiduría aquí se la vamos a pedir y dámolas a Dios adora mi alma la gloria de Dios sea Cristo glorificado el hecho que me sepa 40 o 50 textos bíblicos no, 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 no aquí se necesitaba alguien que interpretara la escritura aquí se necesitaba alguien que le hablaba de lo que estaba sucediendo alabanza el cordero que vio y sabe algo el evangelista Felipe conocía bien la historia adora mi alma las glorias de Dios el evangelista Felipe ay santo aprovechó para hablarle de Jesús y le dijo mira esto se trata esta no en pocas palabras esta fue la profecía que Dios profeta y seguía el Señor estaba hablando que como el cordero fue llevado el mastanero está hablando del Mesías está hablando de Jesús aquel que fue crucificado aquel que no abrió su boca adora mi alma la gloria a este Dios aquí surge una pregunta cuando Isaías dice y su generación quien las contará la pregunta cuáles son los que están contando la generación en este tiempo acerca de lo de Jesús el pueblo de Dios santo sea Jesús somos los que estamos hablando de lo que sucedió con Jesús de como Cristo entregó su vida de como Cristo fue crucificado de como derramó su sangre en una cruz bendito ser con Dios de Dios le voy a decir algo a estos jóvenes que están aquí ustedes que vencita mujeres ustedes que se han trasladado en estas jóvenes para buscar a Dios deben prepararse santo sea Jesús psicológicamente primero espiritualmente psicológicamente mentalmente en todo el sentido de las palabras alabamos el poder de Dios ¿sabe por qué? porque quizás hoy en día nada pasa contigo quizás hoy en día nadie te dice nada adora mi alma a la gloria a este Dios alabanza pero deja que comience a acontecer cierta cosa deja que el Dios del cielo comience a moverte adora mi alma a la gloria a este Dios y tú verás cómo van a salir los envidiosos tú verás cómo van a salir los apagaflodos adora mi alma a la gloria a este Dios y tienes que estar preparado bendito ser con él a este Dios tú no ves que hay gente que van a los eventos van a la actividad y van con hacerle guerra al predicador adora mi alma a la gloria a este Dios sea Cristo glorificado y tú ves que no disimula se paran y se van por ahí como pase guerra al hombre de Dios nadie le hace guerra el hombre que fue marcado reconoce para que fue cogido adora mi alma a la gloria a esta talla me siento mi amado en esta tarde adora mi alma a la gloria de Dios sea Cristo glorificado al avance Felipe sabía que lo había llamado Felipe sabía que lo había cogido adora mi alma a la gloria de Dios y algo que me llama la atención que hablando de Felipe aquel eunuco hablándole de Jesús de repente dice la palabra de Dios presta atención aquí hay un punto que lo vamos a tocar cuando un cristiano se convierte se doctrina pasan tiempo para bautizarlos esperando que dé fruto santo sea Jesús que dé fruto ahora de donde sacaron esa doctrina la sacaron de Juan cuando Juan bautizaba santo sea Jesús que dijo generación de víbora quien enseñó a huir de la ira venidera a ser pues fruto timo de arrepentimiento pero antes no era así aquí Felipe caminando con este eunuco después que le habló de Jesucristo del Cristo crucificado dice que llegaron donde había agua santo sea Jesús y habló del bautismo de todo eso y al hablarle del bautismo santo sea Jesús cuando llegaron donde había agua ¿sabe qué dijo el anusco? aquí hay agua ¿qué impide que Dios sea bautizado? saca calla saca calla repete el señor escuche Jesús le habló de las escrituras le habló de las palabras el evangelista le habló de Jesús alabanza le habló de todo el bautismo y llegando por las aguas ya se le mete a Felipe entre ceja en ceja de que él quiere ser bautismo de que él quiere ser bautizado adora mi arma para gloria a este Dios y le dice aquí hay agua que impide que yo sea bautizado y ¿sabe qué le dijo Felipe? si crees todo el corazón hay que creer todo es posible y ¿sabe qué dijo el anusca? preste atención el anusco dijo creo que Jesucristo es el hijo de mi Dios creo que Jesucristo es el hijo de Dios alabanza pero no como muchos hoy en día que dicen que Dios sabe que Jesucristo es el hijo de Dios lo cargan en el cuello lo cargan en un crucifijo esa no era la creencia este Dios Felipe adora mi arma a la gloria de Dios Felipe lo creyó de todo corazón su sacatarra así que te revenso ya Cuando tú crees en todo el corazón Algo sucede Cuando tú crees en todo el corazón El cielo se abre Adora mi arma la gloria de Dios Ya Cristo bonificara Cuando él dijo creo que Jesucristo Es el Hijo de Dios ¿Sabe qué aconteció? Felipe se retuda Mandó a detener el coche Y cuando mandó a detener el coche Pensó Felipe, bautizó a Dios Adora mi arma la gloria de Dios ¿Y sabe qué sucedió? Después que Felipe se detuvo Y bautizó a Leonusco en la sangre Las palabras de Dios dicen Alabados el coñarte bien Que el mismo espíritu transportó a Felipe El mismo espíritu transportó a Felipe Mire a ver si andaba bajo la guianza del espíritu Mire a ver si estaba conectado o no estaba conectado Hace una masalla calle Hace, cha, 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 cha Cuando te conecta algo sucede Adora mi arma la gloria de Dios Ahora mi arma la gloria de Dios La palabra de Dios les enseña Que cuando en la luz que subió de la sangre Él no dio Felipe ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué no le dio? Es que fue el espíritu con otro piso Fue el espíritu Hay que andar en esa dimensión Hay que andar más losa corriente La suerte de su bañanza Sabe algo El mismo de la chera Es el mismo de hoy Jesucristo es el mismo La chera Él es siempre Y por lo sigilo, por lo sigilo Adora mi alma, la gloria a este Dios Dios nos ha cambiado Su bañanza de evacuar Mi rabazón de acaya Lo que Dios va a hacer La base corriente Que esté dispuesto a creer Adora mi alma, la gloria de Dios Porque para el que cree Todo es posible Para el que cree, todo es posible Una lema Yenda lema no macu Paisto y cae, se cae Katurama sandacanda Benzun delpo Dion Dalí ma sandacanda El Espíritu me dice Recorre un milagro Miren para que ustedes vean Que cuando la iglesia se estrenada A un hogar No se estrenada Por estrenadarse Dios me dice Que en esta calle Hay coronavirus Del COVID-19 Su rabazanda Y ocurre un milagro Se activa el milagro de sanidad Yo no sé si está escuchando en tu casa Yo no sé dónde está Yo no sé dónde está Escuchando Dios me dice que hay milagro Hay milagro Hay milagro Hay gente que comienza a ser sanado Adora mi alma La gloria de Dios Adora mi alma La gloria de Dios El Espíritu está desenseñito El Espíritu está desenseñito El Espíritu está desenseñito En el nombre de Jesús Hay milagro Hay milagro Este es el poder de Dios para sanar Su rabazanda Abaconda y bracanda Cha 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 Hay un milagro Hay una opción que se está metiendo Para los hogares Hay gente que está bien en su casa Que ahora mismo están siendo llego Algo está pasando llego Dios que apresencia Dios que gloria Se activa la gloria ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Algo va a caer sobre la vida fácilmente? No se sienta ni el rey, ¡sai! ¡Viene en poder! ¡Sí, está corta, mi hija! ¡No me hay! ¡Viene en poder! ¡Sando Rebendo! ¡Va con! ¡Sí, te cubre, verdad! ¡Te cubre, verdad! ¡Te cubre! Te cubre, te cubre, ¡sabaco, mareba! ¡Ozaca! ¡Tú, la vacanda! y algo cae sobre ti, ¿dónde estás sentada? Hay algo cae sobre ti. ¡Hay, hay, 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 hay! Dios está aquí. Hay presencia. Hay presencia. Cien, 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 cien. ¡Ata,cha,cha,cha,cha,cha,cha,cha,cha,cha,cha,cha,cha! Rascata rama, suco, terramata. Sin, garebeca. Cien, cien. Algo viene sobre ti, algo viene sobre ella. Es que está en la silla esa mierda. Viene, viene, viene sobre ella. Viene sobre ti, viene sobre ti. Viene sobre ti. ¡Cayó, cayó, cayó! ¡Cayó aquí! ¡El rey te que no soporta! ¡Arregregando la Masaya! ¡Recibe, recibe, recibe! ¡Soy rey, me daés! ¡Sí, dame, acá te lo pegué! ¡Recibe más, 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 más! ¡Bah, pah, pah, pah! ¿Alguien ahí sobre ella? ¡Anda, ven! ¡Anda, ven acá, anda! ¡Anda, ven acá! ¡Lo siento, mi amor! ¡Lo siento Rey de Gloria! ¿Alguien ahí, por favor? ¿Alguien ahí de entonces? ¡Zass! ¡Légale, Masaya! se va a la masaya se siente mi amor anda a la masaya se siente mi amor siento el poder de Dios esto fue lo que Felipe llevó a Samaria pago el poder Espíritu Santo se le masaya se acerra la masaya se le masaya se talibas se ta comana maco se toquita de catus se toca pra cinta se teca pra cinta se ama ne maco se endaliba se endaliba se endaliba se endaliba se endaliba lo siento mi amor lo siento el poder de Dios anda río de aguamita río de aguamita río de aguamita salibas mira la mano mira la mano seré tu manso que presto y peco escuchame a Dios se le sirve de corazón en espíritu en verdad los cultos no se están dando por danse no lo vean como los cultos más abran su corazón de gente escrita lenta porque si me dice el espíritu hay gente que dice hoy me gusta lo culto que siga lo culto pero han cerrado su corazón a sacata ha descendido aquí, donde quiera que llegue, mire, este auto palante, se está metiendo esa opción por los hogares, adora mi alma, la gloria de Dios, sea Cristo glorificado, mi alma adora la gloria de Dios, y qué pasaría con el enucre, después que subió de la saga y no ve a Felipe, porque a Felipe lo trapuso el espíritu, lo transportó, se lo llevó Alabanza, un evangelista que no pagaba taxaje Un evangelista que el espíritu lo transportaba Se apareció en otra ciudad Adora mi alma, la gloria de Dios Se ha escrito modificado Ese es el timo de Dios El de hoy, el de hoy, es el mismo Dios está buscando gente Que se atreva a ver más allá Que se atreva a creerle a él Adora mi alma, la gloria de Dios Veo una mano que va a tocar esa jovencita que tiene La máscara, la mascarilla negra Yo no te voy a tocar, quedate ahí Sama, liba Rikon, saikó Sama, la mascarilla negra Sama, la mascarilla negra Sama, la mascarilla negra